Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube que hoy en día me estás esperando durante el venezuelo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas por ti? ¡Wow! ¿Cómo te llamas por ti? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas por el centro de energía? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas por el centro de energía? ¡Uff! ¡Tú te llamas por la situación! ¡Tú te llamas por la situación! ¡Y comprena que yo te llamas por ti! La jodida me pregunta es ¿Qué es tu canal de YouTube en Esperanza? ¡Comprena que respondo fácilmente! Mi canal de YouTube es mi mismo, este es mi canal No, 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 no Yo tengo un canal de YouTube que me llamas por mi pero la defensa dice que debería elegir uno Y mi canal de YouTube es mi más divertido, este es... ¡Evil Dea! Y es que si podáis escuchar la montfama australia esperantista ¿Por qué te llamas por mi canal de YouTube? La respondo esta es que antes de un año Comenzé a hacer mis mis propios filmes y me deseo inspirar Y yo comienzo a escuchar muchos YouTube y canales Con el maldito de mí me encontré el canal de Evil Dea Y esta es una música Y con el maldito de mí y con el maldito de los esperantistas Y yo devolví a mí el más bonito de mis capaces Para comprender todo lo que le dices Y para ti este es mi más divertido canal de YouTube También, Oliver dice que este es un buen canal de YouTube Y Keep Simple Esperanto, el Becky en Brito Este es un buen canal Y Esperanto Baratishow, en Australia también Y también, muchos buenos canales de YouTube Entonces, para todos ¿Quién es tu canal de YouTube? Dice en los comentarios Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte Y suscribirte a mi canal si aún no te suscribiste ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!